Tuve el honor de ser la primera directora de este círculo infantil cuyo nombre surge por la empresa que lo construyó que fue la fábrica de cemento y para mí es el orgullo más grande que he podido sentir en mi vida haber sido nombrada la directora del círculo ya que pude venir a pie de obra y ver la construcción hasta el final preocuparme por cada detalle que había que ponerle en cada departamento y lugar y además porque siento una gran pasión por la enseñanza preescolar hasta los últimos días de mi vida estaré abogando por la enseñanza preescolar que es lo más importante que me ha pasado en esta edad siento una gran emoción porque porque esas tatas vinieron aquí cuando eran estudiantes de la escuela formadora de maestros aquí hicieron sus prácticas docentes aquí contribuía su formación desde el punto de vista a la hora de graduarse con sus trabajos para el examen final y aún continúan en este círculo eso es un orgullo que voy a sentir siempre 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 porque las quiero como si fueran mis hijas amar a los niños es lo más grande que pueda pasarle a una persona que quiera estudiar la enseñanza preescolar eso es imprescindible el cariño el respeto la disciplina la responsabilidad el amor hacia la familia que es fundamental también todo lo que tenga que ver con la educación de un niño es lo más importante que debe conocer pero que no no